Arrancó la maravilla El humor es excelente, la música es un desastre Llegando estaba callao, que brillante es un Cholita Llegando estaba callao, que brillante es un Cholita Píntame tu cepillo, dame un trapito para lustrar Y en los pelos no lo quería na' Píntame tu cepillo, dame un trapito para lustrar Píntame tu cepillo, dame un trapito para lustrar Va callao, va callao, va callao La barbarie que siempre me sorprende Muchísimas gracias, profe Bueno, señores, ya vieron El motor de arranque que el día de hoy Dedicado a los carnavales Chapo, se tenía que decir y se dijo Y bueno, voy a agregar aquí ahora algo que tiene que ver conmigo Y es que la gente le preguntaba, va callao, estás en un programa donde hay música Tú sabes bailar Y yo digo la explicación siguiente Yo digo, mire, para que entienda mi nivel de destreza en lo que es el baile Si usted me pone con 50 alemanes en una habitación Y los pone a bailar y le dice a alguien Dime quién es el cubano Se sabe que soy yo Pero si me pone con 50 cubanos Y le dice a alguien ¿Quién es el alemán ahí? Me dicen a mí también Entonces yo quiero salvar mi responsabilidad Y pedirle al público desde su casa Esto es una cosa personal mía Que valore el esfuerzo Y perdone el ridículo Y así voy a saludar a mi gran amiga Tomasita Kiala Un aplauso para Tomasita Aquí estamos Feliz de estar en el motote ranking ¿Estás bien? ¿Te sientes bien hoy? Claro, siempre me siento bien ¿Como para ser un pie forzado, apoyado por la barbarie? Para lo que sea Está bien Bueno, a tono con el programa A ver Vamos con el carnaval de mi vida Vamos para allá Hijo de mi corazón Mi comparsa Mi carroza Hijo de mi corazón Mi comparsa Mi carroza Mi serpentina gloriosa Mi parranda de ilusión Mi tesoro Inspiración De mi forma más sentida Tú eres la conga querida De mi cintura holguinera Tú eres desde que nacieras El carnaval de mi vida Tomasita déjame decirte que estos momentos Para mi son Tengo que Ponerme fuerte porque Me desborda tu talento De verdad Te lo digo en serio Un aplauso para Tomasita Siempre me sorprende Y nosotros compañeros Estamos trabajando Muy duro Para hacer un carnaval Diferente Nosotros vamos a aperturar Este carnaval Para que todo el mundo pueda llegar a las áreas Nosotros vamos a sanitizar Incluso Las áreas donde van a estar Vamos Usted sabe para eso Donde van a estar las orquestas Vamos a poner talento joven Con música buena Y de alguna manera Llegar a profilactar Estos compañeros Que están Allí bailando Para que la disciplina se mantenga Como es Nada de problema Esto no Esto no me lo traduzca Vamos a multar Al que se porte mal 10.000 pesos de multa Al que de una galleta El empujón 8.000 pesos Discusión en voz alta 5.000 pesos Yo calculo Que con ese presupuesto Que nosotros vamos a obtener Para la segunda noche Vamos a poder Ponerle tres conciertos A los bambangos Este carnaval Se va a dar Bueno Con disciplina Porque la gente Tiene que respetar Mazafor ¿Dónde queda el baño por aquí? Mi hermano Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo anda? El baño está ¿Usted viene del área del carnaval? Si, vengo del área del carnaval ¿Y el ambiente cómo está? No, no Allí tranquilito La gente durmiendo Con la música De feeling El área del 50 Si hay ¿Dónde está el baño? Si hay alguna discusión Usted no se meta No, no No se meta en problemas Ajenos de otra gente Ajenos de otra gente No, que van Ni hablar de eso No, mira El problema es que estoy aputado Porque yo que vengo del área De los carnavales Tengo una punzadita ahí en la espalda Que no me gusta mucho Y voy al hospital después Bueno, primero va a ir al baño Va al baño Cuídese ¿Dónde está? ¿Dónde es que queda? El baño Pero Compañer Se verán errores Bueno Menos mal Ya estoy viendo Matías Matías Lo mismo es todos los días Menos mal que hoy Hoy es mi día Hoy tengo que ir a descansar ¿Me entiendes? Porque recuerdo Que en el carnaval pasado Yo fui el organizador Yo tuve que estar al frente Tremenda lucha Que tuve que pasar aquí con gente Yo recuerdo La reina del carnaval La reina Menos mal que era La reina del carnaval Porque si es un juego de ajedrez Estaba de jaque meta Que haya muchachito Yo no sé cómo fue Que la seleccionaron Entonces me decía Matías Yo no soy un muñecón Yo soy el seguridad Y cuando digo no Es no ¿Me entiendes? Por eso este año Quien va a organizar esto Tiene que ser el jefe de la empresa ¿Me entiendes? El director de la empresa Buena seguridad Buenas Buenas El director Quiere decir las palabras ¿Está lista mi oficina? Coqui Disculpe director ¿Y de qué viene Coqui? Coqui Coqui va a jugar un papel importante En este carnaval Fíjense Esa va a ser mi mano derecha Gracias Bueno Ojalá que no se la corte Mire director Yo le voy a decir una cosa Porque yo a todo el mundo Cuando digo no Es no Pero bueno Usted es el director Y al cuadro Lo que es del cuadro compañero Así que Me cuadro Es que yo quiero irla a disfrutar Porque ya yo termine Y usted se encargue de organizar Yo me encargo de eso Es que quiero irla a disfrutar ¿Qué orquesta va a ver usted cuadro? Voy a ver a Fabré Fabré Si su banda A esta hora Fabré Música para rato muchacho Fabré Ese va amaneciendo Y además si lo puede verlo en el escenario Lo ves en el estadio Nueve de la mañana Nueve de la mañana lo vas a coger ahí No y si lo aplauden fuerte hasta las tres Así que vaya a disfrutar Ay que envidia me da Yo hubiera ido Yo hubiera ido a gozar compañero Bueno que vamos a hacer Vamos a trabajar compañero A ver Usted sabe que usted tiene que ser mi mano derecha En este carnaval Usted va a ser el director artístico Y va a montar las coreografías principales del carnaval Ay ay Dios mío Cuando se enteren los amiguitos míos En la casa de cultura se van a morir de envidia Compañero Usted estará a cargo de Los paseos Las carrozas Lo mío es pasear nada más No no Al frente de la parte artística los paseos Ya Buscar los muñecones Que no queden bonitos ¿Va a ver cómo son ellos? Mira yo tengo un amigo que es muñecón Que es muñecón Siempre ha sido Ha hecho de muñecón Y tengo dos amiguitos más Que él Ellos tienen como se llaman Las carretillas de vender fruta y eso A ese le ponemos tres bombillos Y ya es una carroza Ya le ponemos un porco asado parecido Y vamos tirando ¿Qué color tiene ese puerco? Es lo que se ve opaco así Yo tengo la vista nublada no sé A ese no lo mataron A ese murió Porque le dio la gana Tú sabes que yo tengo un amigo ¿También tienes un amigo? Un amigo que es un puerco Ah ya Es decir es un lechón asado Yo lo conocí Compañero yo lo conocí En los carnavales de Guantánamo Hace como dos años Estaba entero Grandón llenito así Con una manzana en la boca El puerco El puerco Lo pasamos la noche conversando Tomando cerveza Y después como a los quince días Me lo encontré también En los carnavales de Santiago ¿El mismo puerco? Al puerco Ya le faltaba la mitad Me dijo Ay Dios mío Y salgo para los carnavales de Granma Y entrando a Guantánamo ¿A quién me encuentro compañero? Al dueño del puerco No, al mismo puerco Le quedaba una mala cabeza Me dio una pena con él Me dio una pena Me dio una pena Yo le pasé por al lado Lo ignoré Y el puerco cuando me vio Me dijo Lindoro Y yo le dije adiós Adiós no, nos vemos quince días Los carnavales de Olguín Yo he ido a los carnavales de muchas provincias Tú viste Esa gente coge un pellejito así De los bocaditos puerco Te cogen el pan y te la acaricen con el cuchillo Así Entonces coge el pellejito así Y empiezos Qué agilidad Sí Esa gente te llena un pellejo así Esa gente tú lo sientes frente a una Una máquina a escribir Y te escribe una tesis Y en dos minutos Eles ese termo de cerveza Esa pipa de cerveza me tiene loco Qué añoranza me da eso Usted sabe que yo trabajé un año ahí Un año Sancionaron Me metieron un mes para hacer un año Gracias eso, me metí allá Para terminar la casa Para terminar el jardín y le hice un parqueo alterno y entonces ya me ubicaron en mi puesto de trabajo y mira que yo me he metido la pata compadre para que me vuelvan a dar un año de sanción para ver si termino la piscina y me compro el carro ¿Qué hacemos entonces? Área de niños es lo primero que vamos a hacer En el área de niños tengo un amigo mío en Camagüey que tiene un parquecito, que eso podemos hacer él tiene una estrella y tiene unos cachumbambé y cosita de eso Y el barco es ese, pero la estrella, es muy bueno decir esto porque todos los niños que vayan a subir la estrella tienen que subir con el celular de su papá, si no lo van a subir Para que desde la altura hagan las fotos No, no, es para que lo avise el papá en caso de que eso se safe a ver dónde va a caer Eso no me... mejor vamos a hacer algo tradicional, cogemos un cochecito, le ponemos un chivo a tirar pasaditos No, yo tengo una mala imagen de esos de los chivos El último chivo que yo vi en los carnavales de Velasco Mira ese chivo montaron los niños más gordos del carnaval Y entonces ese chivo a la segunda vuelta así que me miró con los ojos guau Se paró dos patas, me hizo así Eso es abuso de animal Abuso de animal, yo eso lo quitaba ya Tampoco va, bueno ya la sala del carnaval va Aunque sea un tarru no se lo merece Vamos a localizar la sala del carnaval donde están tocando las orquestas Y vamos ahí a poner... Pero no tenemos presupuesto Compañeros tenemos que hacer algo Aunque sea sobre la música grabada, ponemos un compañero a tocar batá ahí Que le de ahí swing a la cine Pero no tenemos músico de batá Lindoro no tenemos músico de batá ¿Cómo que no hay músico? No tenemos músico de batá Mañana vamos a abrir un Politécnico de batá Vamos a hacer técnico medio en batá compañero Bueno batá entonces ¿Dónde están los compañeritos jóvenes que les gusta tocar batá? No sé Que tienen talento para eso No sé, también los ven ven Ahí se está perdiendo compañero, se está perdiendo el talento En esos lugares se está perdiendo la cultura En esos lugares se están perdiendo las billeteras Y después se dan a la fuga Y eso es una fuga de talento Bata ya de la fuga de talento Vamos a trabajar Lo que tenemos que hacer es recuperarlos Las billeteras no porque eso después que toca tierra eso no lo encuentra nadie Entonces ¿A quién vamos a poner nosotros si no tenemos presupuesto? Bueno yo Pues así que música no tenemos El bafle ¿Cómo con bafle? Si en todos esos lugares hay equipos de audios Tengo, da la casualidad Otro amiguito que le dicen el bafle Como tú tienes amigos chico Si Tengo amigos todos los que yo quiero ¿Por qué tú no tienes amigos? No, no, yo tengo amistades también pero bueno Él le dicen el bafle porque él le hace feito Andrey, ven acá Míralo ahí Es él Andrey Buena Andrey Felicidades ¿Cómo es él? Mira el jefe mío que quiere hacerte una propuesta Así que a ver ¿La propuesta que usted hace? Él es el bafle Que le dice el bafle Bueno dígame un listado de las necesidades técnicas que usted tiene para el carnaval Si Un micrófono No, no te rías eso Él no Usted necesita un micrófono Nada más que eso Nada más que un micrófono Nada más que un micrófono Porque hay que pagar Lo cual El cheque es 3 días ante el carnaval del año que viene Esto es carnaval Esto es Usted Va a Si nada más usa un micrófono Va a utilizar El área central En la primera posición Y cuál sería el primer tema Del carnaval Para abrir el carnaval Vamos a abrir con algo Movedito ¿Cuál es el tema del carnaval? Lo tiene Algo bueno Algo viene ahí Quiero oírlo Andrey Andrey Aprobado por unanimidad Comenzamos el carnaval Felicidades compañero Empezó el carnaval Dale Vamos a fiesta Bueno sí señores Ya estamos en la sección de los imitadores Y por favor No puede existir esta sección Si no están aquí en pista Ya los imitadores Por favor Profesor Sierra Bares Mira pa' estos imitadores Mira pa' estos imitadores Los hemos tenido malos Pero esos son los peores Los hemos tenido malos Estos son estafadores Estafadores Bueno qué bien Vamos a empezar a conocer Los imitadores Que... Pero... ¿Cómo nosotros? No, no vinieron No vinieron porque... Somos nosotros cariño Entonces nosotros nos dimos la tarea Bueno para rellenar el programa Para no dejarlo... Pero... ¿Y qué se piensa usted? O sea en resumen echando con la cara Ya, efectivamente Muy bien Ya lo dieron Vamos a conocer entonces Quienes son los imitadores Mi nombre es Malaca cariño Malaca cariño Y... Y... Bueno yo soy Jorge Bagallado Que voy a ser... Te digo de quien voy a ser ¿De quien vas a ser? ¿De quien vas a ser? Voy a ser del señor Que no me hace el nombre Que narra Jon Ron en Meridiano a mediodía Y voy a ser el personaje de Freddy De Rigoberto Ferrera En Cerquitica El Vedado El Serial Bien bueno, está Cerquitica de mi Yo soy Coqui El maquillista Y voy a ser... Una pila de cosas Con Andrey El sonidista Bueno si ustedes están aquí Por favor Porque creo que son todos Los que están trabajando aquí Por favor El fotógrafo puede subir acá también Mira el hace también El hace está de fotógrafo Oye el hace de fotógrafo El hace de fotógrafo Voy a subir a David Si David estuvo aquí Un aplauso David Que estuvo aquí también David Está acá Y vamos a empezar Vamos a empezar rapidito Con Malaca No, yo soy feminista No quiero Dale chica Dale, dale Que no estás para robarte tanto Vamos a ver Bueno, voy a invitar a Gloria Gaynor A ver Gloria A ver At first I was so free I was petrified Can't be connected I can never leave Without you by my side Oye cariño Dejame cantar Dale, dale, dale A ver, Coqui déjala Es su turno A ver, a ver A ver, a ver Malaca Que iba a llorar Toda la noche Todita la madrugada Y como voy a llorar Y como voy a llorar Si desde que tu te fuiste Mi vida está En un Panamá Oh, eh, oh, eh, oh, ah Que bien, que bien Aplausos para Malaca, señores Nuestra convertida la Malaca Ten point Me gustó De bagallado, bagallado Me gustó Último ¿Quién le toca ahora? Un momentico, Coqui Va a llegar tu turno Vamos a engordes, vamos a engordes ¿A quién te vas a hacer, Coqui? Yo hago el niño De un viejo de la televisión Y no sé unas canciones Que va a cantar Bien, perfecto Coqui, tranquilo Vamos a dejar Que este está cerquitica del veado Dale Es Peter Rirra bimbam Oye, Muste Te veo bien a Ceres Dale, métele Métele Coqui, Coqui Aplausos, aplausos Bimbam, bimbam Ese es bimbam, bimbam Bimbam Yo voy a ser del niño Que sale en la televisión A ver, a ver, Coqui ¿Cómo es? Ese es, sabes Que tengo Ese es bimbam Ese es bimbam Es que te quedas pedido, veo Increíble Igual Igualito Ay, a mí no se me parece tanto No, pero tenés Y ese es el del viejo De... No, ese no Este... ¿Cuál? Este que dice El del viejito Espérate Oye, oye Flor ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti? Ay, qué clase cosa Vamos a venirle aquí a hablar con mamá ¿Y dónde quedó? Es una cosa que no lo so por... No ruedo ¿Te gustó? Está bien, está bien, está bien Mira, dime la verdad, no me descuero No, no, no Está bien, Coqui Está muy bien Tiene cantante, Coqui Camino antes No hay camino Deseis camino Al andar Ah, es que se hace camino Al andar Y me sé también No vamos a hacer No más que una canción Eh, Coqui 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 Nos vamos a redes Vamos a redes un momentico, Coqui Porque... No, no No vamos a pantalla No vamos a... Vengo aquí porque No me han dado... Yo me estoy preparando Para hacer... Yo invito a un cantante de ópera De la... De la calle Porque yo trabajé ahí en la calle Ahora dicen aquí Ah, me están mandando callar Yo lo conozco Igualito Eh, dime Oye, dime No, no, no Ese es el que quiere imitar los perros Este es el de los perros yo creo Es, 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 es Es, es, es A ver, a ver El fotógrafo, el fotógrafo Bueno, yo traigo aquí a Margot Margot Sí, pero buenas noches Gracias por invitarme aquí a este carnaval Escúchame un gran saludo Ha llegado Margot Ha llegado Margot ¿Cuánto tiempo esperándote mía? Tengo también a Mickey y a Donald Ah, a Mickey Y porque tú no hablas con esa guapería Relájate Relájate A ver a Mickey Pero de nosotros ¡Hola, mi gozo yo! Mickey Mouse Espera Espera, espera Eh, David Eh, puede hacer lo que tú quieras Porque nosotros Ya te das cuenta Si esto no hacer nada Claro, claro Si esto no hacer nada Lo que te dé la gana Eso sí está bueno El seis El siete El ocho El comentario El decisivo paso En el enredo Que se va marchitando En el diario Y volando Y volando Y tomando el pelo Así pasó Así lo fue Así quizás Tal vez Así será Así seré ¿Quién lo sabrá? Después Después O esto Oye Tinta, tinta Mis arredos Que ya es hora de cantar Tinta, tinta Y ya comenzó Su arco iris musical Y ya es hora de cantar Sentir Founder Tintaём Vamos a hacer una canción para los niños. ¿Se acuerdan de esto? ¡Ey! ¡Volvis cinco! ¡Volvis cinco! ¡Volvis cinco! David, ¿queda otro cantante? Bueno, hay una cosita que podemos hacer todos. Casi... Solo le pido a Dios Que la guerra no le sea diferente Es un mozo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Nos vamos entonces a pantalla Seguimos en redes porque hay más concursantes Bueno, yo soy cumplecito Pero yo quiero participar con unas invitaciones Yo soy imitador Yo invito a un bolerista Pero bueno, no invito a un bolerista Yo invito a un imitador Que imita a otro imitador Que ese otro imitador invita a este bolerista Que trabaja aquí en el pueblo famoso Todo el mundo lo conoce Todo el mundo usa la pieza Que soy yo cuando canto Nada remedias con vino 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 No, nada remedias con vino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I could feel something inside me said I really don't think you strong enough love Do you believe in life after love Bien, 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 bien. Esto para que vea que desde la casa participé en ese ídolo. BKG cantando mi canción Rota, la de mi vida. ¡Habla alto, mami, que no se escucha! BKG, BKG, BKG. BKG, BKG. BKG, BKG. BKG, BKG. BKG, BKG. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. No, ya, ya, ya. Ya he mirado para atrás tres veces ya. Bueno, 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 bueno. Falto algo porque le he tenido que ir haciendo algo. Vamos a irnos hasta Tierra Brava. 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 Justa, ¿y cómo se viene a formar en este teatro ese alboroto, Julio? El problema es que ya lo teníamos coordinado, don Lucio. ¿Cómo fue que no me dijeron nada, Martín? Ah, don Lucio, nosotros hablamos, pero no sé lo que hicimos de decir a Silvestre. Déjame que ese Silvestre me la va a pagar con travieso y todo el mundo. Yo quiero decirte una cosa, que a mí, cuando saquen nuevamente el motor, este nunca va a pararse de nuevo. Señores, muchísimas gracias a todos los actores. Gracias por estar acá. Esta es la sesión de imitaciones. Nada, que nos divertimos, para que vean que el que imita no fracasa, porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa. Y bueno, señores, aquí en el motor de arranque, honrando esta nueva concepción de carnavales que estamos promoviendo, esta fiesta popular culta y desenfadada, queremos, queremos, apoyando eso, darle la bienvenida a un músico tremendo. Una persona, buena persona además, además de músico, hombre y amigo. Viene desde Viena, o Viena desde Viena, ahora mismo no sé cómo es el orden de las cosas, pero, y no de cualquier parte de Viena, desde un reformatorio, quiero decir, desde un conservatorio de una gente que lo que ha hecho en música para este planeta es lo más grande de la vida. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Johan Estupiñán. El escenario es suyo. Maestro, creo que la obrita suya es... ¿La qué? La obrita, la descarte de usted. No, no, obrita no, obra. Se trata de música sacra. Ah, sacra. Sí. ¿Y de dónde la sacra? ¿De dónde la metro? La ha hecho un león, maestro. Sí. Bueno, con las glorias se olvidan las memorias del gran Johan Estupiñán. ¡Adelante! ¡Aguan a char! Los ángeles del cielo y sus arcángeles, al viento sus melenas en la gloria están. Se olvidan con las glorias las memorias. La, 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 la... No, no, maestro, no, bien, bien, increíble. A mí eso me pone los pelos de punta, los sacros, todo eso. Pero es que no soy yo, es que este es un público diferente, es una fiesta popular, aquí la gente se levanta y se va. Vamos a poner un poco más de ritmo dentro de los sacros, sin perder su concepción y su esencia. ¿Está bien? ¡Aguan a char! Los ángeles del cielo y sus arcángeles, al viento sus melenas en la gloria están, se olvidan con las glorias las memorias. No, un momentico, un momentico. No, maestro, se me cae el corazón a los pies. Si fuera por mí, así se queda, porque es que eso es lo que yo, eso es lo que yo, los sacros, eso es lo que a mí me gusta. Pero es que estamos aquí grabando, esto es un carnaval, aquí la gente se levanta y se va. Vamos a ponerle un poco más de vida, un poco más dentro de los sacros. Yo sé que usted puede, usted estudió para eso. ¿Está bien? ¡Aguan a char! Los ángeles del cielo y sus arcángeles, al viento sus melenas en la gloria están, se olvidan con las glorias las memorias. La, 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 la. No, no sé cómo decirle esto. Ya, 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 yo sé lo que tú quieres, ya, yo sé lo que usted quiere. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Dale, vamos muchachos. ¡Aguan! ¡Cuánto! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal